Ay, esto lo dijo por aquí y esto también, yo creo que ya puse bien allí mis zapatitos, también puse mi ropa también y está bastante ahí arreglada. Ay, ya tengo todo arreglado aquí en donde yo pongo mi ropita para que yo pueda vestirme así súper bonito y súper bien. La verdad es que estoy muy feliz en este preciso momento de todo, de todo, de todo. ¿Por qué no estar feliz de todo? La verdad, por cierto, muchas gracias por ya dejar el like en este video y así. Pero bueno, voy a ver un poquito de televisión para ver qué podemos ver el día de... ¿Qué pasó? Se escuchó como ahí un... ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora no puedo ir, tambora. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste, Espartor? Ven, pasa, pasa, pasa. No puedo ir, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás triste? El día de hoy... Mira esta carta, recibe esta carta. A ver, ¿qué dice esta carta? A ver, dice... El raptor, Esparta, tenemos que dejarte unos días, pero te dejamos dinero para comer y tienes que cuidarte mucho y ahorita volvemos, no te preocupes, te amamos, tus papás... ¡Son tus papás! Sí, yo no entiendo. Eh, espérate, no se está entendiendo nada de lo que dices, ¿qué dices? Está como que... No me entiendes, ¿no me entiendes? Es que como que tu voz a veces como que cuando lloras hace... Ah, vale, vale, bueno, te decía de que estoy muy triste por eso, me pone muy mal, me siento roto. No te preocupes, a ver, a ver... Nada tiene solución, nada tiene solución. No seas dramático, ven aquí, Esparta. Tus papás te dijeron allí en la nota, te dijeron en la nota que se tenían que ir un par de días, que tenían cosas que hacer, pero te dejaban dinero y que ahorita volvían y ellos confían en que tú te ibas a cuidar. Mira, ¿sabes qué? Ya pasó un día y no vuelve. ¿Por qué te dijeron un par de días? Tranquilo. No, 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 no. Esparta, salte de ahí, mira, mira, ven, 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 sígueme, ven para aquí, ven, sigue, ven. No, no quiero nada. Esparta, ven, sígueme. Me voy a quedar aquí, ábreme la basura, por favor. No, no, ey, escúchame. ¿Qué pasa si te doy un chocolatito para endulzarte el día? Mira, te doy un chocolate, chocolate, chocolate. Yo sé que tengo chocolate, ven, sígueme, sígueme. Oye, justamente iba a salir a la cafetería a comprarte el chocolate, es tu chocolate favorito. ¿Te parece? Igual chigotite, igual chigotite. Pero yo no voy a estar triste cuando tengas el chocolate y ven, vamos a la cafetería. No hay nada que puedas hacer para alegrar mi vida. Sí, el chocolate te va a alegrar, te prometo que te va a alegrar. No, 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 no. Ven aquí, esparto. Eh, eres nuevo por aquí, ¿quién eres? Eh, hola, 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 yo soy Alde, un gusto, tomen asiento, que se les ofrece. Hola Alde, mira, mi amigo está, bueno, mi, no sé, todavía es mi algo, todavía no concordamos en eso, pero... Ah, está, está triste y, o sea, está muy triste y el chocolate le va a alegrar la vida, o al menos el día. Ok, miren, eh, tengo una oferta con los chocolates, compren dos y les doy tres. Yo quiero, yo quiero, mira, toma, 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 dame dos y, bueno, compro dos y me das tres. Claro, claro. Yo quiero, yo quiero dos papás, por favor. Ya va, mira, 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 ahí está. Mira, dos para ti y uno para mí, ¿qué te parece? Mira, uno para ti y dos para ti, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Los chocolates para ti. Eso, eso es lo que queríamos pedir, Alde, muchas gracias por los chocolatitos, volvemos luego. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Y ahora, ¿qué te parece? ¿Qué te parece ese chocolatito? ¿Te gusta? Ya pone un poquito, ya más tranquilo, ven, vamos, ven. Pero no te atragates, no te atragates. Pero no. Ya, pero tampoco llores, ya pasó, ya pasó. Pero es que mira esto, mira esto. Ya, ya, infarto. Ven, levántate, vamos, vamos a ver una pelota. Vamos a ver tu película favorita. Y si vemos tu película favorita, te distraes, ¿ok? A ver, ¿cuál es mi película favorita? A ver, mi sos ya habla. La de los ositos gominola. Cántala, cántala, cántala. No, 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 no me la sé porque es tu película favorita. Qué mala amiga, qué mala amiga. No, ven, ven, no te vayas, no te vayas, ven. Ven. Ven, ven. Sí, trató, también vamos a sentarnos aquí. Cántame gominola. No, creo que era como osito gominola, ositos gominola, ositos gominola. Así era, ¿no? Que ya no lo vuelvas a hacer, gracias. Encima que trato de alegrarte y me tratas así de esa manera. Bueno, por favor, no llores, que siento que como que te para ahí el... Se te para, ¿sabes? El corazón y de la nada, déjate llorar. Hay un señor afuera que no toca el timbre, nos está viendo. ¿Quién será? ¿Mi papá es? ¿Mi papá es? ¿Mi papá es? Una vaca. Hola, señora vaca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está...? Vengo buscando a Espartor. ¿Quién es? Es él, es él, es él. ¿Qué pasó? Se ganó una lotería. ¿Qué pasó acá afuera? A ver, Espartor. ¿Eh? ¿Qué pasó acá afuera? No, tengo miedo. Espartor, salte, ganaste la lotería. Dígame rápido. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Dígame el dinero. Solamente tenía que decirte que tus padres han fallecido. ¿Qué? No. No me busques. Pero, espérate. Yo no sé nada. Señor, pero, señor, señor. ¿Qué? ¿Por qué hace un carro y se...? Adiós. Espartor, no, anótala, no. ¿Qué es? Espartor, espartor, espartor. Toma, toma, toma. Toma, toma. Mi nota de despedida. Me voy del pueblo. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Espartor, esto no puede ser... Esto no es normal. Ven, 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 ven. Escúchame. No, 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 Espartor, Espartor, Espartor. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Ven, 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 sígueme. Vamos a tu casa. Espartor. ¿Dónde estás? Espartor. Espartor, lloras, pero no te veo. Te juro que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Por qué te metiste a la cárcel, Espartor? Sígueme, sígueme. Ya sé, ya sé. Escúchame, todo debe ser una mentira. Porque ese hombre ni siquiera lo conocemos y llegó de la nada. Espartor. No, tranquilo, no va a pasar nada. Escúchate, vamos a llamarlo. Saca tu celular, saca tu celular y llámalos. Y te apuesto que van a estar allí y... Te apuesto que van a estar allí. Llámanos, llámanos. Llámanos por teléfono. Espartor. Ring. Min ring. ¿Aló? ¿Se contestaron? No me contesto. No, 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 no. Esto, a ver, es que esto, no, 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 escúchame. Todo tiene que ver un por qué. Porque ese señor no lo conocíamos. Y además solamente dijo esa noticia súper fea y se fue. Y alguien que le hizo una noticia súper fea no lo va a decir de esa manera, Espartor. Es verdad, verdad. Y también puede que no respondan porque ya no me quiere. No, sí, ya no me quiere. Ven, 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 ven. Vamos a averiguar esto porque esto no es normal. Yo estoy segura que tus papás están bien. ¿Verdad, chicos? Díganlo en los comentarios que están bien y todo es mentira. Espartor, Espartor. Mira quién está ahí en la ventana, Espartor. Son tus papás. Corre, corre, ellos, corre. Ellos te dicen que no están muy mal. Entra, 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 entra. Chicos, Espartor, sí, sus papás están bien. Miren, están hablando allí con él. Ay, qué bueno, qué bueno que estén bien, la verdad. Yo estaba muy triste. Pero apérense, si ellos están allí y entonces el señor que vino a decirnos que no estaban ya en esta tierra, que habían fallecido. Esto es plan de alguien. Alguien quiso hacer sentir muy mal a Espartor y tenemos que averiguarlo. Así que, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse si quieren saber quién fue la persona que ideó este plan para poner triste a Espartor y ponerme triste a mí porque si Espartor está triste, también estoy triste. Así que, qué están haciendo, la verdad. Bueno, me voy a meter con ellos porque la verdad se ven felices. Así que, vamos. Chicos, ya llegué, ya llegué.